Aprovechando que estamos en la fiesta navideña, es un buen momento para recordar qué debemos hacer si nos encontramos con una persona que se ha atragantado. Y es que la navidad, las uvas, las comilonas, el alcohol, pueden hacernos bajar la guardia, despistarnos y atragantarnos. En este sencillo videotutorial hablaremos precisamente sobre esto y dejaremos claro qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando nos enfrentemos ante un caso de atragantamiento. Si te resulta interesante, estás a tiempo. Suscríbete a mi canal de YouTube, Médico Cabecera Online, donde encontrarás vídeos como este que te puedan ser de utilidad. Empecemos con algo simple que, por poder padecerlo, puede salvar vidas. Lo primero, si estamos ante una persona que se ha atragantado, será comprobar si está consciente. Si lo está, antes de intentar cualquier eroicidad o darle compresiones o golpes ni nada por el estilo, lo primero, como hemos dicho, y aconsejable sería animarle a que tosa, ya que la tos, el esfuerzo de la tos, que tosa con fuerza y todo lo que pueda, está demostrado que en personas que se han atragantado, el toser es el propio reflejo natural que hace que se pueda resolver el caso. Si con esta medida no conseguimos el alivio y la persona atragantada empieza a debilitarse o a cansarse por la dificultad que tiene para meter el aire en su organismo y, por lo tanto, hace que el oxígeno deje de llegar al cerebro, el siguiente paso sería pasar a la famosa maniobra de Henley. Antes de empezar a explicar la maniobra de Henley, tenemos que intentar tranquilizar a la persona que está atragantada, actuar con calma y rapidez, pero intentar, como hemos dicho, tranquilizar en todo momento y explicarle qué vamos a hacer con él para que, si se pone nervioso, esto será una predisposición a que el cuadro empeore. La maniobra de Henley es una técnica que consiste en compresiones que intentarán sacar el objeto asfixiante y desbloquear la salida y entrada del aire. La finalidad de esta maniobra es levantar el diafragma y esto hará que obligue al aire a salir de los pulmones para crear una tos artificial. Esta tos movilizaría el aire a través de la tráquea y, de esta forma, empuja y expulsa la obstrucción fuera de la vía respiratoria y de la boca, resolviendo la crisis de asfixia. La maniobra de Henley se realiza de la siguiente manera. Nos colocamos detrás de la persona que está asfixiada y ponemos las manos en la boca del estómago, la derecha y la izquierda encima de la mano. Y cuando estamos así, lo que hacemos es tirar hacia atrás y hacia arriba, varias veces, de 6 a 10 veces, para intentar que la persona expulse la cosa que está estudiando en su vía respiratoria. Hay que comprimir las compresiones, hay que hacerlas de manera brusca y fuertemente, ¿no? Tirando, como hemos dicho, el puño que está apretado con la otra mano, de manera rápida y seca hacia arriba y hacia atrás. En caso de personas obesas o de mujeres embarazadas en la última etapa del embarazo, las compresiones, en vez de hacerlas aquí abajo en la boca del estómago, habría que hacerlas directamente sobre el pecho, en mitad del externo. La maniobra de Henley se puede repetir tantas veces como sea necesario hasta que la persona expulse el cuerpo extraño de la garganta o que pierda el conocimiento. En caso de que no consigamos expulsar el cuerpo extraño y la persona pierda el conocimiento, como acabamos de decir, hay que pedir ayuda inmediatamente por teléfono a los servicios de emergencia y comunicar lo que ha sucedido. En ocasiones, el que se atraganta puede ser uno mismo, podemos ser nosotros. Si esto no ocurre y no hay nadie a nuestro alrededor, lo que debemos hacer es hacer una automaniobra de Henley. Eso se hace de manera sencilla. Sería utilizar el respaldo de una silla y nos lo colocamos a este nivel. Y lo que hacemos es bajar para intentar que el propio respaldo de la silla tire hacia arriba el cuerpo extraño y lo expulsemos. Ni en navidades debemos bajar la guardia, ¿no? Y es que compartir salud es regalar vida. Toca disfrutar de las campanadas, de las uvas, pero debemos hacerlo con la tranquilidad de saber que ante cualquier imprevisto sabemos cómo actúan. Si te ha resultado interesante, pues suscríbete a mi canal de YouTube, Medio Cabecera Online. Y bueno, también me puedes encontrar en otras redes sociales como Facebook o Twitter. ¡Feliz Navidad y un próspero 2017 lleno de salud! ¡Un saludo!